Residentes en el Distrito Municipal de La Caleta advirtieron que radicalizarán su lucha contra los trabajos que realiza Obras Públicas en las Américas. Informaron que por segunda vez han acudido al Ministerio a protestar contra el cierre del retorno del peaje en la referida avenida y sin embargo las autoridades se mantienen con los oídos sordos. El lunes 3 a las 10 de la mañana, una vigilia, frente al elevado de las Américas, pero además estaríamos en la disposición, en vista de que ha habido oídos sordos, de convocar a la población, a partir de ahora movilizar a la población, reunirnos, coordinar con todos los sectores del Distrito Municipal de La Caleta con mira a realizar el segundo viacrucis Caleta Palacio Nacional. Sócrates Peguero informó que la actuación o la situación está generando muchos accidentes, incluso fatales, en una zona donde habitan más de 60 mil personas.